El Hijo de Dios No sé cómo funcionan mis pulmones Pero no esperé ir al colegio para que me dijeran Que tenía pulmones para respirar Yo me puse a respirar de niño Y no sé de esa biblia para acá Sé cómo funciona No, no, Pastor Pepe Rápido, camina y pase El Hijo de Dios se está aquí a ver No sé de esa biblia para acá Sé cómo funciona No, no, Pastor Pepe Rápido, camina y pase El Hijo de Dios se está aquí a ver Pero creo en la resurrección ¡No lo creemos! ¡Suscríbete!